Mi mamá tenía que salir conmigo corriendo, más que yo nací con una hernia y los testículos me operan ahora, pero eso era un bobo para mi papá y mi mamá, están luchando conmigo todavía, tú me entiendes, eso era un bobo fuerte, porque también se me rompían los huesos, me iban a matar pidiendo. ¿Esa vez tú andabas en la silla de ruedas? Sí, yo iba cruzando la autopista de San Isidro y se me rompió medio a medio, que la gente no lo cree, nada más sabe Dios y yo le digo componente, el motorista que anda conmigo, que andaba, tú no vas a estar hablando mentiras, porque mira tu condición, cuando a mí se me rompía, se me rompía, y que ya es una vaina. Ya, o sea que estos son tus pies. Claro, yo solté las sillas de ruedas, porque las sillas de ruedas mías son muy caras, y a pesar de que son muy caras, yo me puse a trabajar, porque yo camino con eso. ¿Y tú trabajas libre? Yo trabajé en una tienda, duré tres meses trabajando ahí, en Bien Betido. ¿Cómo? En la charla. Vamos, mi gente, que es lo que es, mi gente, estamos aquí como siempre activos. Le damos la bienvenida una vez más aquí a Guille TV, mi gente. Hoy estamos aquí con la liebre, entrenlo bien, es de la liebre mentado, mi gente. Pero antes de empezar el video, mi gente, vamos a pedir que se suscriban al canal, le den like, compartan el video, y activen la campanita. Necesitamos compartan el video, porque miren la liebre aquí, miren la condición de la liebre. Cuéntame, liebre, ¿qué es lo que tú dices? Mi gente, mi, lo que sabe de la vuelta, ¿qué es lo que es? Cuéntame, ¿qué es lo que es? Estamos ready, estamos ready. Te veo a ti viral en las redes, cuéntame, háblame esa experiencia tuya, cuéntame, que te veo descapacitado, esas cosas, cuéntame, ¿cuál es tu vivencia? Estamos ready, la vuelta de Dios, luchando desde chiquito, tú sabes, desde cero, tú sabes, moviéndome, el nombre le decía todo, la liebre, o sea que yo no me detengo, en silla de ruedas, y que ya es una vaina. Ya, o sea que estos son tus pies. Claro, yo solté las sillas de ruedas, porque las sillas de ruedas mías son muy caras, y a pesar de que son muy caras, yo me puse a trabajar, porque yo camino con eso. ¿Y tú trabajas, liebre? Yo trabajé en una tienda, duré tres meses trabajando ahí, en Bien Betido. ¿Cómo? En la charla. ¿Y qué tú hacías en esa tienda, liebre? ¿Qué tipo, o sea, cómo, qué era tu especialidad ahí, en qué tú se envolvías ahí? Oh, yo vendía tenis en el piso, yo vendía tenis, ellos tapan la acera, tenis, y yo vendía tenis en el piso, y la gente, tú sabes, y ya junté mi cuarto, tres meses, un proceso, a comprar a mí, bueno, la vuelta de Dios. Yo creo que te lo diga al público, ¿tú naciste así mismo? Gracias a Dios nací así, pero eso no me limita a nada, le diga a ti, eso no me limita a nada, la muerte de Dios, y estábamos en diligencia. Siempre positivo. Siempre positivo. Cuéntame, ¿cuál es tu vivencia en la calle, liebre? Háblame de eso. O sea, que yo vengo del hoyo, de los minas, del hoyo donde yo veía. Ajá. Cuando yo vivía en los minas, yo vivía al lado de los orillitos del río. Ok, ¿y tú en los minas? Los minas, las habillas. Ajá. Cada vez que yo veía al muchacho, eso era un bobo. Mi mamá tenía que salir conmigo corriendo, más que yo nací con una hernia, y los testículos me esperan ahora. Pero eso era un bobo para mi papá y mi mamá al estar luchando conmigo todavía. Tú me entiendes, eso era un bobo fuerte. Porque también se me rompían los huesos. ¿Se me rompían los huesos? Claro, y yo viví una vaina fuerte. Yo en Gisau tenía que dormir en el pecho porque no tenía recursos para comprar una cama. Tú me entiendes. Y cuando yo veía tenía que correr para, como día que era la charla, corriendo conmigo de noche para poder, tú me entiendes, refugiarlo. Ok, tu padre y tu madre tienen que correr de noche. Claro, cuando yo veía. Cuando yo veía, porque la casa se tapaba porque no se atribuía al lado del río. Ok. Tú me entiendes. ¿Y ahora mismo en qué tú te estás desenvolviendo ahora mismo, liebre? Ahora mismo estamos viviendo del oseo, la vuelta de Dios, tú me entiendes. El oseo, el oseo, o sea, yo no me detengo. El oseo. La gente piensa porque me van a ir en las redes, también te voy a decir esto. La gente piensa que es porque me van en las redes, piensa que yo tengo cuartos. Y no saben la vida real. ¿La vida real qué? Que la liebre está viviendo de... La liebre está viviendo primeramente de Dios y después de la gente. Viene un pan amigo, me pasa los 50, viene otro, me pasa los 50. Y la gente piensa que no, que la liebre tiene cuartos. Ajá. La liebre es lo que está degranado. Tienen que irse, ustedes tienen que irse al tema profundo de la liebre. Si la liebre no sale, no come. Ok, liebre. ¿Y por qué la persona piensa que usted tiene dinero cuando te ven en las redes? ¿Qué es lo que tú le venden en las redes a las personas? No, no, es el flow, porque ellos me ven haciendo entrevistas, por ejemplo, perdón, ellos me ven haciendo videos, por ejemplo, en una joyería. Me ven en Ander y de León, ahí en Confianza Antipor, mismo personal. Me ven donde sea, piensa que yo tengo cuartos. Y ellos lo que no saben es que yo hago los videos es para irme conociendo en las redes, ¿tú me entiendes? A mí no me dan ni uno. Exacto, exacto. Hay gente que yo le hago videos y me pasan algo, por ejemplo, me dan 1500. Ajá. Para yo echar gasolina y llevar algo a mi casa para yo comer, porque si yo no llevo nada, yo no como. ¿Y el nombre de la liebre? ¿A qué viene ese nombre? Lliebre. Cuando tú sabes qué significa liebre, ¿verdad? Claro, el nombre de la liebre es que a pesar de mi discapacidad yo no me detengo. Ok. De donde yo estoy, a pesar de mi discapacidad, cuando yo no tenía mi silla rueda, yo me movía en el piso, me la buscaba como sea. ¿Y tú me movía en el piso? Claro, en el piso, porque yo camino con eso. Ah. Me la buscaba como sea, después, gracias a Dios, me puse a trabajar por un proceso, me puse a trabajar por una meta y estamos aquí, pero... ¿Qué tipo de trabajo, qué tipo de trabajo tú hacía, liebre? Como yo te hablé ahí, primero, antes de ir a trabajar, yo pedía. Ok. Yo yo le pedí, yo quería que ir a la bomba, pedía aquí en San Isidro, me iban a matar varias veces ahí. Un día, padre, mira, yo me engajono, un día eran como a las 4 de la tarde y vengo yo saliendo de la bomba de San Isidro y la cajabola se me rompió. La de la goma de atrás, loco, lloviendo, me iban a matar pidiendo. ¿Esa vez tú andabas en la silla de juez? Sí. Yo iba cruzando la autopista de San Isidro y se me rompió medio a medio. Wow. Que la gente no lo cree, nada más sabe Dios y el componente, yo le digo el componente, el motorista que anda conmigo. No, pero me imagino que tú no vas a estar hablando mentiras. Cuando a mí se me rompiste, hago papá, 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 yo le tocó el corazón a un hombre, yo no la cruzo, que agarró y se paró y me cruzó a la calle, si no yo no estuviera contándolo. Gracias a Dios, por eso es que yo me levanto, me paro en la puerta de mi casa y siempre oro. Nunca salgo sin hora. ¿Tú me entiendes? La muerte de Dios. Pero gracias a Dios, más o menos, ya no está, no está en la misma situación de antes, ya gracias a Dios está mejor. No, no estoy mejor porque estamos igual. ¿Cómo igual? No, no está igual. Claro, porque tú me dijiste que tú vivías allá abajo, a la orilla del río. Ah, porque tú no vives en la orilla del río. No estoy viviendo en la orilla del río, pero no es que estoy dejando de pasar trabajo, porque estamos luchando, ¿tú me entiendes? No estoy viviendo en la orilla del río, pero estoy viviendo aquí, pero si yo no salgo no como, para. Ok. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que la gente piensa, no, que la libre tiene en cuarta, la libre es lo que está desbaratado. ¿Y tu padre y tu madre? Mi padre y mi madre también, mi papá es militar y mi mamá no es una silva cristiana, no puede trabajar, ¿tú me entiendes? ¿Tú vives con ellos? Yo vivo con ellos, gracias a Dios, pero, ¿sabes que yo hago la deligencia para, por saber que un militar no gana nada? ¿Tú no te detienes? No, no me detengo. Mira, mira donde yo tengo que comprar esa goma. ¿Esa goma está? Sí, está lista. Espócamele la goma. Espócamele la goma. Tú ves, esa goma no le queda ni una semana ya. Esa goma yo tengo que moverme, buscar a goma. ¿Tú me entiendes? Esa goma son un poco caras. No, ya las personas están mirando a que él ayuda aquí con la liebre, que están mirando que él es capacitado. Claro. Que él se merece una ayuda, ¿entiendes? No hace los marejos, se mantiene trabajando, haciendo cositas, tú haces lo que sea. Yo canto también, tú no sabes. Claro, yo canto. Por eso, gracias a Dios, ya lo estoy pidiendo en la calle, porque gracias a Dios todos estamos trabajando con 808 Records. O sea, ¿tú estás recibiendo alguna ayuda de alguien? Eh, ayuda, ¿cómo? O sea, apoyo. Como tú le dices, de música y con todo. Música, claro. Yo canto. Estoy recibiendo apoyo de 808 Records, el Melchon, hermano mío personal, que es de Boca. Gracias a Dios no me están cobrando por nada. Yo voy al estudio y no me cobran, ¿tú me entiendes? No te cobras. No, gracias a Dios estamos ahí. O sea, que tú estás recibiendo apoyo de la persona. Claro, a mí lo que me interesa más es el apoyo de la artista. Yo no quiero cuarto. Por ejemplo, M.C. Albertigo, como me dijo que iban a grabar, si me está escuchando, M.C. Albertigo, yo estoy impuesto a lo que tú digas. Estábamos ready, la vuelta de Dios, tú nada más tienes que... Yo te escribí, conténtame, ¿tú me entiendes? Que vamos a romper. ¿Tu día a día? Acuérdate de tu día a día, ¿a quién es aquí en el barrio? ¿Cómo tú te manejas? El día a día mía, yo levantarme a las 7, porque no voy a hablar mentira. Digo, es que la libre, no, no, a las 7. Ya a las 8 de la mañana, la libre está plantada en la calle. ¿Tú me entiendes? Buscando los cuartos para la comida. Porque si yo no salgo, no como, para. ¿Tú me entiendes? Ok. De la vuelta. ¿Qué edad tú tienes, M.C.? Yo tengo 19. 19, ¿a tú eres un menorcito todavía? Claro, no me acuerdo de lo que tengo, es música, música. A poder sacar a mi mamá del... El sueño mío es comprar la casa de mi mamá, para. Después que mi mamá tenga esa casa ya, ¿sí me entiendes? ¿Tú estás viral en las redes, M.C.? Sí, esa es la vuelta, que la gente me vendí que es viral. Pero un viral sin ninguno, como dice Germán, no hay nadie. Un viral sin ninguno, no hay nadie. Pero gracias a Dios que yo tengo buena vibra, yo le caigo bien a tu artista. Pero no se da vuelo, no se da vuelo la vuelta que ellos graben conmigo, pero... Vamos a romper, M.C. Albertico, por favor, si tú me estás escuchando, después donde me quedamos a romper. Liebre, esas relaciones que tú haces con esos artistas, ¿cómo tú lo haces? O sea, ¿cómo tú le llegas a eso? No, porque gracias a Dios yo tengo buena vibra, tú viste como tú me caíte de una vez. Yo la gente me ven y de una vez se enamoran de mí, gracias a papá que yo no sé lo que yo tengo. Yo tengo una buena vibra que no sé lo que me ven. Por ejemplo, yo voy para allá para el de Salomina, para el de Patrón Buteja y ahí me lo tope todo. Ah, ok. ¿Tú me entiendes? Ahí es que tú lo conoces, tú. Claro, ahí conocí yo a M.C. Albertico. Corrompemos el medio que vamos a grabar. Ok. No hay que nada, yo lo que estoy esperando que él me diga. ¿Tú no recibes ningún bullying de otras personas? El bullying de yo para, el bullying de yo, que el bullying de yo no me está viviendo, el bullying de yo. Para, el bullying de yo, una gente con sus dos pies que no se detengan, me voy a mí riendo, me la siento en la mañana. Como yo paro todo el tiempo en risa. El bullying de yo para, oye, si tú tienes un problema y si estás como llevándote aquí detrás y tú me ves riendo, si tú piensas que tú vas a beber, bullying. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Tú siempre estás positivo. Si tú no trabajas, yo tengo que estar más positivo que él, porque tengo mis dos pies. Exacto. Por eso es que yo no corro, no corro, ni me interesa, como usted, ¿cómo se llama bullying? Bullying. Yo ni sé lo que es, yo para, y la muerte dio. ¿Qué? Tú te manejas bien, entonces, aquí en el barrio. No, siempre el respeto, siempre, yo siempre he tenido respeto con todo el mundo, porque yo respeto para que me respete, ¿qué me dices? No me ando pasando con nadie, ni le falto el respeto a nadie. Que me gustan los problemas. ¿Qué me dices? Y la calle, a nivel de calle, o sea, de callejera, tú nunca que llegaba a la mente eso, de que vayan a delincuencia, esta cosa. No. Pero es verdad, porque me la llegas, que llegaba a la mente en algún momento eso. Claro, hay gente que me ha hecho propuestas. Yo puedo decirlo, yo puedo decirlo. Claro, claro, lo puedes decir, tú sabes, pero... Hay gente que me, ¿cómo es? Tú lo puedes decir. Ya, hay gente que me ofrecio, como, por ejemplo, vender sustancias de equilibrio, a ti no te agarren. Y yo, manito, no, tranquilo, que la mujer te dijo. Y que le dije, pero mira, tú vas a ganar tanto y tú vas a dejar a la calle. Que si yo qué, a ti. Y yo tampoco voy a grabar con fulano, si tú, si tú vendes tantas sustancias a este hermano. Que si yo qué. Y yo no, mi hermano, la vuelta de Dios. Yo ganándome. Yo me siento bacano que una gente me dé 100 pesos, 50 pesos y eso es lo mal hecho. Porque a mí, mi papá y mi mamá me enseñan eso. Y yo no me voy a aprovechar y dije, no, porque yo no camino y no, nada de eso. Yo le digo gracias a Dios que papá Dios me dio mi mente buena, que yo no tengo que estar vendiendo eso. El que vende esa vaina y hace lo mal hecho, dije, porque no hay trabajo, es porque es un charlatán. Exacto. Llévese de mí. Pues mira cómo tú estás y tú te buscas tu dinero. Y yo, no, no. Y así en las condiciones que tú estás, tú te buscas tu dinero. No, yo no me busco dinero, yo lo que goceo. Goceo, exactamente. Yo lo que goceo aquí, oye, el que hace la charlatanería de delincuencia y vaina, es porque un charlatán, para. Porque aquí hay muchas cosas que hacer. ¿Tú me entiendes? Aquí hay muchas cosas que hacer y que nada de eso. A mí no me hables de delincuencia y que vende sustancia, nada de eso. La vuelta de Dios. 808 reglas. ¿Qué es lo que tú haces para hacer tu diligencia, o sea, para ganarte el dinero? Aparte de lo que tú me dijiste. ¿De lo que yo? Ajá. Oh, yo salgo, le caigo a los panameños. Por ejemplo, tengo un panameño que le dicen Eloy, me coge mil cien. Yo, un sueldo en el nueve, que estoy una vaina de moño. Ajá. Después de mi cien, eh, Francis, vende bombas. Mira, mira, anoche Rosalind Impor me regaló un pantalón. Rosalind Impor, aquí la agarré a Tremendoza. Ajá. Tiene una tienda, me regaló. La mejor tienda que hay aquí en Mendoza, me regaló un pantalón, Rosalind Impor. Él hacía ahí después a ellos. ¿Cómo entiendes? La gente me ayuda. Porque ellos me ven como yo bajando y saben que yo no me detengo, yo la hago. ¿Qué? Con la violencia. ¿Tú no entiendes? Pero con respeto. Y el apoyo, el apoyo de la familia tuya. El apoyo, tú sabes. A tu familia, tu familia. ¿Cómo usted ve tu familia? Cuéntame de eso. Bacanísimo, orgulloso de mí, que nunca, que lo mal he hecho. Siempre por la derecha, por respeto. Y siempre en enfoque y disciplina. Yo siempre he tenido enfoque y disciplina. ¿Cómo entiendes? A eso es lo que yo me baso, siempre en enfoque y disciplina. Es la liebre, mi gente. Es la liebre. Ahora tú me acabas de decir, ahora mismo que tú cantas. Claro. Cuéntame, háblame de eso un poco de la música, para que la gente te vaya conociendo en las redes a nivel de artista. Yo tengo un tema que se llama La Liebre 01, La Careta, tengo una mueca. Estamos preparando ahora un tema que se llama Los Cueros, que vienen por ahí en camino, Volcan produciendo, 808 récord. Gracias a papá Dios y al Mason Peel, que me metieron para la música, porque yo no sabía ni gente para. ¿Qué tiempo tú tienes en la música, Llorito? Yo tengo como tres años en la música. ¿La inspiración tuya fueron los amigos tuyos? ¿O tuviste otra inspiración? No, no, la inspiración mía fue el chiquito, pero el Mason me dio el empujón. ¿Siempre te ha gustado la música, el chiquito? Claro, el chiquito, viendo a La Alpa, a Pablo Piri, a su artista, a mi escuela, ¿tú me entiendes? Porque yo vivía en los Minas. Ok. Al mismo Lápiz, toda esa gente. ¿Cómo cuántos temas tú tienes? En YouTube yo tengo dos, pero ahora voy a subir el de Los Cueros, ¿tú me entiendes? Yo quiero que esta gente que me estén mirando, la artista. Yo no quiero el cuarto. Apóyeme a La Liebre. Yo nada más con el apoyo que ustedes me den de un tema y eso yo no necesito más cuarto, ¿tú me entiendes? La vuelta de Dios, eso es lo que se hace. Ya. Cuéntame, díbelo, artista, Liebre. Si tú vas a ponerse ya la oportunidad de grabar con alguien, ¿con qué artista a ti te gustaría grabar, Liebre? ¿Con qué artista? Con todo, con todo artista, con todo artista yo estoy dispuesto. Con todo, me digas que la Liebre no va a grabar, no, no, con todo artista. Con todo, que quiera darle la mano a la Liebre, estamos aquí. Además tienes que buscarme en Instagram, la Liebre oficial 01 y estamos ready. Tú rompes de una vez. Claro, yo gracias a Dios no meto sustancia. Lo mío es orgánico. Gracias a Dios. Liebre, tú me dices que tienes dos temas. Yo quiero que tú le cantes al público un pedacito de esos temas para que la gente vaya escuchando tu tema y te apoye. Dice el tema que dice la careta, la gente, porque tengo precaución, la careta, la gente, porque tengo precaución, donde quiera que yo llego, manito, soy un patrón. Porque tengo buena vibra, no quedo como un lambón y de mi coro te sacamos vueltas de boquitón. ¿Qué llegas a ti? El otro dice, pónteme de parla que te voy a desbaratar con el siete de los colores que yo tengo en puñar. Yo sé que era un agate, me va a querer ruñar y te la voy a echar tú en que me quede. A mi boca como que te empatillada y con la noosa que tengo yo te voy a despatillada. Súbete arriba que te voy a calibrar. Hice la vuelta. Ah, pues la Liebre la tienes, gente. Claro, hice la vuelta, gracias a Dios. No, Boliero, tú tienes tu talento, claro. Yo espero que tú revisas, que tú te llegues a apoyo. No, no, eso es lo que yo quiero, el apoyo. Por este video que aparezca un artista, las personas que te ayuden porque en verdad... Yo puedo dar mi hijo, bro. Claro, tú vas a dar tu número ahí, al final del video tú tienes que dar tu número ahí para que la gente te apoye. Claro, no, no, yo te la voy a ir para que la gente... Y te ayude porque en verdad, mi gente, ustedes están viendo las condiciones de la Liebre, ¿entiendes? En verdad, en verdad, yo no te... vamos a estar entreteniendo en mi casa después. Entonces, ustedes ven así, como que la Liebre no se detiene. La Liebre hace su diligencia, tranquilo, para buscarse su dinero. Miren, estos son los pies de la Liebre. Yo me puedo apiar para que yo venga, para que yo venga. Sí, apéate, para que yo venga. Miren, mi gente, ustedes ven. No, porque con eso que yo camino, dame un poco. Con eso que tú caminas, Liebre. Claro, sí, que yo camino. Wow. Tú me entiendes, yo no... Y esa, 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 no te molestan, la piedra, la... No, no, yo estoy adaptado. ¿Estás adaptado eso? Claro, yo estoy adaptado. Wow, echa para acá, ven, enfócamele la mano. No, no, yo estoy adaptado. Eso como un pie, yo estoy adaptado, gracias a Dios. Eso, 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 tú tienes la mano así ya es por eso, porque caminas así. Sí, ya está adaptado. Y no te, no te molestan, no te duelen las manos y nada. En los minas, tú sabes que los minas en la calle más... Por ejemplo, en el hoyo que yo vivía, la calle era como así. Piedra, piedra, piedra. Piedra, y yo caminaba así. Así mismo. Claro, y me iba lejos caminando, haciendo la delineación cuando no tenía el motor y la silla de rueda. Ok. ¿Y cómo tú lograste, Llebre, conseguir esta montura? Hablame de eso. No, porque todo eso es un proceso. ¿Aguien es cargarte, Llebre? No, 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 está opreso. ¿Tú te subes? Claro. Todo eso. Hablame de eso, ¿cómo tú lograste conseguir esta montura, Llebre? Todo eso, ¿saben que lo que hay? Dale, dale a los códigos. Dale para acá. A los jóvenes les voy a dar un consejo muy profundo. Présteme atención, présteme atención. Dale. A lo que ustedes se enfo... Óigame, lo que ustedes quieren y no lo logran es porque ustedes no quieren. Porque con enfoque y disciplina todo se puede. Y claro, todo en la vida es un proceso. Por ejemplo, yo, yo no camino. Yo me tuve que plantar tres meses sin comprar ropa, dejar de comer, la poder montar. ¿Tú me entiendes? Oye, si nadie hace un esfuerzo, nadie va para ningún lado. Y sin tener que hacerlo malo. Siempre por la derecha. Tienen que hacer un esfuerzo y ponerte para lo tuyo, sin llevar temas a los comentarios. Y a la juventud, Llebre, a los menores que van subiendo ahora. Que no se detenga. Así mismo lo mismo que estamos diciendo. Mira, tú eres descapacitado, ¿verdad? No, no, descapacitado no. Y haces tu diligencia, como quieras. Tú haces tu diligencia, ¿verdad? Entonces, yo quiero que tú le digas algo a los menores de ahora. Que los de ellos estusados. Quieren el dinero fácil, no quieren trabajar. El dinero fácil es lo que lo lleva a la tumba. Nada en la vida es gratis. Todo es un proceso. ¿Por qué te digo? Oigan algo, que tomen gran hoja. Si tú no pasas el proceso con 100, tú no vas a ver éxito. Por más que tú seas de que fulano. No, 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 no. Por más que tú veas. Te estoy dando un código real. Por más que tú veas. Por más que tú no veas el proceso, tú no vas a ver éxito. Llegate. Siempre tienes que ver el proceso. Y olvídate de la calle, de la vaina. Siempre por la línea. Nunca saliste. Liebre, la delincuencia no deja nada. Liebre, una cosa. Cuando tú tienes que poner en tu condición, en la condición de que estás, cuando tienes que hacer tu necesidad, bañarte, ¿tienes alguien que te ayude? No, no, yo lo hago solo. Mi mamá me pone, mi hermano me pone en el agua, yo me baño y yo hago todo lo mismo. ¿Tú te bañas solo? Gracias, gracias, papá Dios. Gracias, yo lo hago. Gracias, yo tú puedes manejarte bien con los brazos. Con los brazos, sí. Sí. Hay doctores que quieren operarme, yo les digo que a mí no me gusta pulsar el bingo. El bingo de papá Dios. ¿Tú me entiendes? Porque yo nada más quería que me operen en la helia, yo tenía los deditos. Y te la operaron. Y tú naciste en esa condición. Y tú naciste en esa condición. Sí, a mí no me gusta pulsar el bingo, papá Dios, gracias a Dios. Estamos ready. Los artistas que me tiran, creo que... Ya. Mi gente, aquí estuvimos activos con la liebre. Así que ellos no se saben, cualquier apoyo, cualquier aporte, que pasen con la liebre, que tienen las condiciones, como siempre se lo digo, en las condiciones, le pueden tirar su número, él va a dejar su número, mi gente. Cualquier cosa, le pueden tirar cualquier ayuda. Cualquiera lo que sea. Atención a los artistas. Así que yo te dé el mensaje. Atención a los artistas que quieran ayudarme. Mi número de teléfono es 829-327-0862. Repito, 829-327-0862. A mí no me interesa cuánto, pero no me interesa el apoyo de ustedes. ¿Tú me entiendes? Porque con el apoyo, todo se puede lograr. Ya ustedes saben. Vea acá, me olvido preguntarte algo, ¿de esas canciones tú no has grabado ninguna? ¿Cómo? Está en YouTube. Ah, por eso. Tienes que buscarla. ¿Cómo tú te llamas YouTube? La liebre 0-1, sí, mi bonita. Exactamente. La liebre oficial 0-1. Tienes que buscarme la liebre 0-1. Y ahora vamos a soltar el tema que se llama lo cuero. Lo vamos a sacar ahora, Volcán. Lo va a producir para... Para el mechon, me olvide en una semana, tengo un video de este. Gracias a Dios. ¿Tu productor está aquí mismo, en el bar? Este es. Ah, ¿este es tu productor? Volcán. Él no puede salir, tú me entiendes, está de tres cámaras. Y él le cansa los videos, él canta también, y el productor canta también, pero es el productor. Ellos cantan todo, somos un equipo completo. ¿Tú me entiendes? Gracias a Dios. Ok. Mi gente, ya ustedes vieron, así que ya ustedes saben, mi gente. Vamos a darle like al video. Mucho like, mucho like, mucho like. Así como dice Eduardo, mi gente, así que yo también sabía. La muerte libre. Y la liebre aquí en la casa. Activo. Agelgó eso. Con Dios, mi gente. Adiós. Adiós.